Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy les traigo un nuevo addon con el cual van a poder añadir unos cuantos corazones a ustedes mismos. Básicamente como lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, como ven, en donde tenemos una segunda hilera de corazones, esto es completamente de locos. Y lo genial de esto es que podemos tener cuantos corazones nosotros querramos. Así que bien, este de aquí es el addon hecho por este creador, así que todos los créditos para él. Y básicamente así como tenemos el paquete de recursos de este addon, también debemos instalar y descargar el paquete de comportamiento. Una vez que tengamos estos dos, obviamente lo activamos y así mismo también tenemos que activar las opciones experimentales para que esto funcione correctamente. Así que bien, una vez que tengamos esto, vamos a tener que buscar este mineral de aquí que aparece tanto en estas profundidades como también en las profundidades más cercanas a la superficie. Por ejemplo, aquí tenemos este mineral mismo y ahora bien, directamente lo que tenemos que hacer es venir con un pico de cualquier tipo, le damos aquí a picar. Y una vez que hagamos esto, como ven, estaría soltando un corazón de estos pequeños. Ahora, una vez que obtengamos uno de ellos, no sé si suelta más o no, vamos a verificar, rompemos otro. Y me suelta, no, únicamente me suelta uno por cada picada. Aunque tengo un pico de confortuna, vamos a probar si suelta un poco más o no, suelta uno. Ok, soltó uno solo, no sé por qué, vamos a ver otra vez, capaz. Ok, teóricamente no funciona, ok, me parece perfecto porque si no esto sería una chetada. Así que bien, por cada mineral de estos que encontremos, va a ser directamente un único corazón que estaría soltando cada vez y piquemos uno de estos minerales. Así que bien, una vez que tengamos nueve de estos corazones pequeños, directamente nos venimos a una mesa de crafteo. Y vamos a poder craftearnos con ello, como ven, cuando tengamos nueve, estos corazones más grandes. Con los cuales, ahora sí, cuando tengamos estos corazones enormes, directamente le damos clic derecho. Y como ven, poco a poco, podemos ir subiendo por cada vez que utilicemos un corazón de estos, dos corazones extra. Esto es completamente de locos. Ahora bien, lo que no sé es cuál es el límite de este add-on, básicamente. Así que vamos a darle ahí una cuantas veces y vamos a ver cuántos corazones nos llega a agregar. Ok, el límite es este mismo. La verdad que está bastante bien con estos corazones. Ya es muy complicado morirnos y eso sí, llevamos una equipación bastante chetada. Básicamente, jamás vamos a morir en la dificultad difícil, tanto si vamos por la dragona o hasta por el wither. La verdad que esto es un lujo. Y ya que estamos, para comprobarlo, creo que me voy a subir a una altura bastante grande. Por ejemplo, vamos a subirnos por aquí mismo. Vamos a lanzarnos y vamos a ver si morimos por caída o no, teniendo todos estos corazones. Así que ahí vamos. Y no, básicamente seguimos vivos. Esto es completamente de locos. Así que bien, otra cosa que me gustaría probar es qué sucede si llegamos a morir. Si mantenemos estos corazones o en cambio debemos conseguirlo de la misma manera como lo hemos hecho antes. Así que bueno, por aquí vamos a intentar morir. O bueno, nos quedamos con un corazón. Es que resistimos bastante teniendo estas hileras extra de vida. Ahí vamos. Ahora sí que sí vamos a morir. Ok, morimos y vamos a ver si mantenemos los corazones o no. Ok, no. Esto va a ser complicado de narices. Tiene sentido porque realmente si no sería de nueva cuenta, muy chetado este addon. Y la verdad que está bueno conseguir algunos corazones extra. Pero al momento claramente de morir, que perdamos los corazones que hemos conseguido. Complicado, pero bueno, tiene algo de sentido si lo piensas. Así que bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado un montón este addon. Si es así, pegarle un buen like y siempre se agradece como están viendo. La verdad que estos corazones ayudan un montón. Cuando venimos en cueva, más que nada. Si nos bajamos por aquí o caemos en una gran distancia, como lo he dicho antes. Que nos hemos tirado a una distancia bastante lejana, la verdad. Y dos veces. Y nos ha costado matarnos tranquilamente. Porque, bueno, teníamos un montón de hileras de corazones. Y bueno, nos han salvado la vida. Así que bien, de nueva cuenta, espero les haya gustado un montón este addon. Si es así, pegarle un buen like y siempre se agradece. Y nos estaremos viendo hasta uno próximo. Chao, chao. Adiós.